Estamos a 200 metros al sur de la calle Argentina, en un callejón comunero que da el Club de Pesca de Tunuyán. Ahí atrás, ustedes van a observar, hay una ciénaga, una pequeña ciénaga. En este lugar encontraron el cuerpo de una mujer el día domingo en la noche. ¿Qué dicen los familiares? Sobre todo porque la justicia lo tiene que confirmar todavía a través de un ADN, que se trata de Honoria Jorge de Narváez, esta mujer de 87 años, que desapareció el día 6 de mayo y que era intensamente buscada por la policía, por la justicia y también por los familiares. A partir de eso entonces se abre toda una investigación. Por un lado los familiares que han reconocido el cuerpo de la mujer, pero es muy importante decir que hay que esperar entre 24 y 48 horas porque se está realizando el ADN correspondiente para la justicia. Hasta que no esté el resultado de ese ADN, no se puede confirmar que sea esta mujer. Sin embargo, los familiares dicen que por la ropa, las zapatillas y lo que tenía puesto, el cuerpo se trataría de esta mujer de 87 años. Si les parece, escuchamos el testimonio de Teresa Alvarracín, que es la hermana de ella. Nos contaba esta mañana cuando iba al domicilio de la mujer, nos daba su testimonio y sobre todo el pedido de justicia, porque no saben qué pasó. Ellos dicen que esta mujer no se quitó la vida. La pesadilla, me parece una pesadilla porque nunca pensé que nos iba a tocar vivir esto. Así en la forma, de esta forma que llevaba ahora el 6, va a ser tres meses desaparecido. ¿Y acá en ese lugar donde encontraron el cuerpo? Pero 500 mil veces anduvieron las hijas por ahí, 500 mil veces. Y la policía, hubo hubo, hicieron rastrillaje, todo, todo muy bien, muy bien todo. ¿Y no estaba el cuerpo? No, 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 el domingo aparece un policía en la casa de la hija avisando de que habían encontrado una mujer tirada ahí en el lago. Pero cuando los hijos llegaron, que es el chico de acá al lado y la hija de la esquina, se encuentran con que estaba tapada ella. La habían tapado ya y no los dejaron llegar a los hijos a donde estaba ella. El hijo la reconoce por las zapatillas. ¿Por qué otra cosa la reconoce? Por las fotos que sacan los policías. Los ve la nieta, hija de mi sobrina. Y sí, es la abuela, es la abuela y la ropa, todo de ella. ¿Y qué creen que pasó? Porque también algunos dicen que estaba depresiva, pero otros dicen que no estaba depresiva. No, nosotros vinimos dos meses antes, vinimos acá, estuvimos todo el día con ella. Mi hermana no demostró en ningún momento estar depresiva. Ella lo único que se quejaba siempre eran los dolores de huesito que ella sentía propio de la edad de ella. Y me decía a mí que era muy triste la soledad, que se sentía muy sola, pero que ella tenía amigas acá, las que iba a tomar mate en la tarde, que le hacen compañía. Los hijos no la desatendieron nunca, nunca. Yo le pido tanto a Dios que me ponga en mi mente que lo que pudo haber pasado es un misterio. Un misterio del hecho de la desaparición de ella. Y quien la ha tenido, porque yo pienso que alguien la ha tenido, no puede haber pasado tres meses mi hermana tirada en el campo, con los fríos y las heladas que han caído. Y si no cree que se le ha quitado la vida. No se la ha quitado ella, no. No, 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 yo digo que no. Es mi opinión, no. La vida no, alguien la ha tenido. ¿Van a seguir pidiendo justicia? Y sí, que la fiscalía sigue investigando. Esto no puede quedar impugne, porque quien la haya tenido, la ha tenido casi tres meses con la misma ropa. Mi hermana tomaba medicamentos. El fiscal nos citó a todos los familiares y nos dijo que no había forma de sospechar de nadie. Nadie, de la gente, vecinos, conocidos, que han ido a declarar, no se podía sospechar de nadie. ¿Qué tema, Marcela? Muy buena nota. Sí, qué tema, sobre todo, porque a partir de lo que ha ocurrido, lo que dice la familia, es que esta zona donde estamos ubicados en este momento se arrastrilló con perros, vinieron buzos, la policía se la buscó, por lo menos en tres oportunidades, minuciosamente, y no estaba el cuerpo. Es lo que dicen los investigadores y lo que dice la familia. La misma familia acompañó también a la policía. Y ahora aparece el cuerpo. A partir de eso, el pedido a la justicia para saber realmente qué es lo que pasó con ella y por qué termina muerta. Marcela, por supuesto que es un caso que lo vamos a seguir. Desaparece el 6 de mayo. Fíjate la cantidad de días que pasaron. Tres meses, porque hoy ya es 5 de agosto. Y uno se pone a pensar el frío que ha hecho en esta época del año, en esa zona de Tunuyán. La verdad es que la señora se fue de la casa con lo puesto. No se llevó absolutamente nada. Y desde el primer día de su desaparición, el caso era un misterio, hasta que llegamos finalmente a esta resolución. Pero claro, hay que averiguar qué pasó en medio. Claro, sí. Y estamos más o menos, para que tengan una idea, 800 metros de la casa de ella. Ella vive en la calle Fuerte San Carlos. Está a 800 metros de este lugar, pero acá es todo campo, digamos. No es un lugar de paso. Acá es un lugar de paso para vehículos, digamos, pero no para venir caminando. Pero lo que más nos llama la atención, que lo hemos hablado, digamos, con los familiares, pero también lo hemos hablado con colegas, con periodistas, que han trabajado el caso día a día. Toda la gente de acá, de la zona, que ha venido a este lugar donde estamos ubicados en este momento y han venido, nos dicen, veníamos casi todos los días, porque era la zona donde se lo buscaban. Y la verdad que el cuerpo no estaba. Esa ciénaga que ven allá atrás es muy pequeña. Si bien ahora hay menos agua que seguías atrás, pero la verdad que es pandita. Está bien. Estamos con dos imágenes. Atrás tuyo, lo que hablás de la ciénaga y, por supuesto, la imagen de la casa de honor. Bueno, como bien desarrollaba y contaba Marcela allí desde ese punto, nosotros nos encontramos ahora en Turullán Centro, tratando de ver cuáles son las repercusiones que la comunidad ha tenido con respecto a esta situación desde que se halló el cuerpo y que existían las primeras horas ante el hallazgo de lo que era la duda. ¿Sería o no honoria que estaba perdida ya hace tres meses? La verdad que, como decían, un tiempo muy largo y que se generaron muchas hipótesis. Ahora, lo que va a definir todo es la autopsia, la necropsia, de a ver cuál fue la situación realmente que el cuerpo enfrentó o que tuvo que atravesar realmente en esta situación. Allí en el lugar, incluso, como bien también lo contaba Marcela, se nota de que la ciénaga no tiene aguas profundas, por lo menos la observación que nosotros pudimos realizar. Y recordando de que desde el principio había una investigación muy importante, se hizo un rastrillaje muy exhaustivo, hablamos desde lo que eran diferentes fuerzas, tan grandes como provinciales, también lo que era desde los municipios, también el Ministerio Público Fiscal, recordamos que emitió un comunicado en su momento hablando de todo el operativo que se venía realizando para hallar a la mujer de 87 años que se encontraba perdida. Por eso también sorprende mucho realmente en el impacto social, se habla mucho de que existe algún tipo de rareza con los datos que aún se conocen, todo lo irá a definir a necropsia, como decíamos, pero realmente está atónita, muy sorprendida la gente, porque inclusive ese lugar... Sí, Sergio, te escucho. No, a ver, ¿qué dice la gente? Porque vos seguiste el caso desde el primer día, que lo difundimos aquí en el mediodía, está Marcela también trabajando allá, ¿qué repercusión, qué cree? ¿Se perdió? ¿La mataron? ¿Hay una cuestión de plata en el medio? Por el último dato que me preguntás, no hay en sí bienes materiales que puedan llevar tal vez a esto, digo, cada persona tiene o toma sus decisiones realmente en esta vida, pero te digo sinceramente, Sergio, no hay bienes que sean suficientemente tangibles o que lleve tal vez a poder llevar a esta situación. La verdad que eso todavía está indeterminable, aún qué es lo que ha sucedido, me parece que habría que esperar un poquito sobre eso, pero qué dice la gente puntual, que está muy rara la situación, porque incluso allí en esa zona, el día de sonda que tuvimos la semana anterior, que fueron importantes las ráfagas, incluso nosotros también mencionamos que en el registro habían incendios de lugares incultos. Bueno, este donde se encuentra el cuerpo de Honoria, en este caso fue uno de los lugares que también fue atravesado por las llamas en el incendio, o sea, algo que no sé si en la necropsia no va a dar confirmado como que puede existir este tipo de lesión. Eso quería preguntarte. Sí, trascendió por el momento, no te puedo dar que te ha trascendido, que no ha presentado el cuerpo algún tipo de quemadura con respecto a esto, y nosotros, las imágenes, incluso ustedes a espaldas de Marcela, podían ver que está todo prendido fuego, ha estado incendiado. Eso fue en el sonda, que nos comentaba un colega local, incluso aquí en la zona también, y que por eso también dice, me llama la atención que aparezca ahora, también que los bomberos, quienes estaban a cargo de mitigar lo que eran las llamas en la zona, estaban en el entorno, y claro, por la cantidad a veces de agua que puede haber allí en el lugar justamente, pero de ahí agua también estaban quemados los propios yuyos. Sintéticamente, ¿podrías recordarnos cómo se produce el hallazgo? ¿Quién la encuentra? ¿Cómo la encuentran? ¿En qué circunstancia? La persona que la encuentra estaba realizando lo que es un tipo de actividad de cacería, según lo que nos aportaban sobrinos de quien en este momento se encuentra prendido. Es la información que también encontrábamos en el camino cuando veníamos investigando, averiguando, que se encuentra desde el momento que, claro, encuentra el hallazgo, hace el hallazgo del cuerpo, y ahí es donde queda a disposición de la justicia, seguramente por el protocolo para poder darle cobertura. No es un hombre que vive muy lejos, un hombre que habitualmente incluso andaban por la zona constantemente, y por eso también sorprende esta situación. La verdad que no dejan de tener la sorpresa, inclusive, esta mañana creo que lo decíamos también en Ola Mendoza, creo que además de los interrogantes que ya teníamos con la desaparición, hoy día aparecen algunos más incluso, que vamos a ver cómo la justicia lo va resolviendo. En este caso, seguramente a partir de que tengamos la confirmación de la necropsia, y cuáles fueron los motivos del fallecimiento, de su muerte. Gracias. 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 Gracias.